Mezcladora de concreto Esta máquina se utiliza para mezclar homogéneamente la piedra chancada, la arena, el agua y el cemento. La mezcladora, que tiene la olla de 11 pies cúbicos, tiene un motor Honda GX390 de 13 HP, una capacidad de carga de 11 pies cúbicos, ingresa una bolsa y media de cemento, 20 palas de arena, 20 palas de piedra y 10 galones de agua. La medida es referencial. Pesa 250 kilos aproximadamente. Tiene una producción de 6 a 7 metros cúbicos por una hora aproximadamente. Y se enciende de la siguiente manera. Colocamos el aceite, colocamos la gasolina, jalamos 3 veces la soguilla, esto es para que el aceite pueda subir. Abrimos el pase de gasolina, cerramos el pase de aire, encendemos la parte eléctrica, luego jalamos la soguilla hasta el tope y procedemos a jalar con fuerza. Una vez encendido, esperamos unos segundos y abrimos el pase de aire. Arregulamos el acelerador y ya está listo para su uso. Esta mezcladora tiene 6 puntos de engrase, los cuales lo podemos apreciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!